generación de valor y crecimiento crecimiento y generación de valor son dos conceptos que en muchas ocasiones no van unidos hay empresas que crecen pero no generan valor y hay otras empresas que no crecen y si generan valor vamos os voy a poner un ejemplo de dos empresas que crecen una no genera valor y otra si genera valor para el accionista es un ejemplo muy sencillo pero que creo que es muy interesante tenerlo en cuenta y refrescar porque en las micro caps esto a veces pasa empresa 1 100 millones de capitalización tamaño en bolsa número acciones por precio por acción 100 millones año 1 año 2 300 millones de euros empresa 2 año 1 100 millones de capitalización multiplicas el número de acciones que tiene por su cotización por el precio por acción y te sale 100 millones lo mismo año 2 200 millones de capitalización cuál elegimos la que más crece la que menos crece pregunta trampa bueno en este caso puede ser un poco trampa porque lo digo porque si pasamos a la siguiente imagen que vemos aquí que elegimos la segunda porque porque la primera 100 millones de euros de capitalización año 1 año 2 300 millones de euros de capitalización número de acciones 100 millones de acciones en el año 1 año 2 300 millones de acciones es decir hace una ampliación de capital para comprar una empresa para hacer lo que sea y la empresa en bolsa vale cuesta mejor dicho 300 millones de euros qué pasa que la cotización como vemos ahí en el año 1 está en un euro y en el año 2 está en un euro pero el tamaño de compañía es el triple pasa de 100 millones a 300 y podemos ver titulares o a directivos decir oye hemos crecido mucho nuestra empresa en bolsa vale tres veces más sí pero el precio por acción sigue en uno empresa 2 100 millones de euros de capitalización 100 millones de euros 100 millones de acciones perdón 100 millones de euros de capitalización con 100 millones de acciones es decir la cotización un euro empresa 2 200 perdón año 2 de la empresa 2 pasa del año 1 de valer o de costar en bolsa 100 millones a costar en bolsa 200 millones de euros qué pasa que aquí el número de acciones es el mismo 100 millones de acciones año 1 100 millones de acciones año 2 que ocurrió con la cotización ha pasado de un euro a dos euros ha subido un 100% en un año qué pasa con la empresa 1 ha pasado de costar en bolsa de tener una capitalización de 100 millones a 300 el triple de tamaño de compañía y la empresa 2 de 100 millones a 200 pero qué ha pasado con el accionista su cotización ha subido un 100% en la empresa 2 y se ha mantenido igual en la empresa 1 a pesar de crecer su tamaño y ser tres veces más grande en el año 2 espero que hay que de claro y el mensaje es importante tenerlo en la cabeza crecer pueden crecer muchas compañías pero general va a generar valor es más difícil esto no quiere decir que tener más acciones sea malo porque si tú creces o multiplicas el número de acciones por 2 o por 3 pero el tamaño de compañía o el tamaño de los resultados se multiplica por 5 por 6 podemos ver el ejemplo de gigas por ejemplo su tamaño de compañía en resultados en facturación por ejemplo se ha multiplicado por 5 por 6 el número de acciones por 3 ahí veremos si genera valor o no pero la compañía en resultados es mucho más grande que el número de acciones que ha sumado el ejemplo 2 por ejemplo altia podemos ver es una compañía que crece mucho ha crecido mucho durante 10 12 años y no ha emitido ni una acción no ha emitido ni una acción y ha crecido mucho y el precio por acción ha crecido mucho bueno ahí lo tenemos generación de valor versus crecimiento a veces no van unido a veces si van unido y a veces no se necesita crecer también es importante para generar valor si consigues sinergia si consigues ser más rentable puedes no crecer en tamaño de compañía ser más rentable y que tu compañía valga más generes valor bueno el ejemplo y la imagen ahí creo que queda claro y espero que os haya resultado interesante para más cosas para más información newsletter juan st.com lo tenéis en la descripción o vais a juan st.com y os apuntáis a la newsletter un email diario con información análisis noticias muy rápido de leer todos los días en tu bandeja un email todos los días que pueda que ya sabéis que son muchos prácticamente todos en el año seguimos fuerza de ánimo no queda otra